¿Cómo se relaciona el conflicto con los medios de comunicación? Es algo que puede o no ser interesante para atraer a unos espectadores y para transmitirles una información. Siento que no hay a menudo ni el tiempo y no sé si el interés por profundizar en las causas de los fenómenos y además cuando una sociedad está en conflicto, los problemas son tan múltiples, las manifestaciones tan copiosas que no siempre es posible establecer una relación entre un hecho y otro. Allí hay una muerte, allí hay una masacre, allí hay un desplazamiento, allí hay un incendio, allí hay un acto de intimidación. No es fácil tejer el mapa de todas esas cosas, no es fácil ahondar en las causas y en esa medida los medios a veces se quedan cortos porque solamente transmiten hechos, hechos que impactan, hechos que conmueven pero que no clarifican a menudo las cosas. Por otro lado, también la prolongación del conflicto hace que nos insensibilicemos todos frente a sus manifestaciones en todos los campos pero sobre todo quienes tenemos una relación continua con el lenguaje corremos el riesgo de empezar a usar un lenguaje insensible, un lenguaje habituado a los hechos, un lenguaje que no tenga ni la capacidad de reacción ni la capacidad de conmoverse, sino que todo se vuelve rutina. Es fácil que un oficio de información convierta cualquier realidad en una realidad rutinaria y por eso es necesario luchar continuamente, no solo contra las inercias de la historia, sino que cada periodista tiene el deber de luchar por salvar en medio de la rutina de los hechos su sensibilidad y su humanidad. Todos somos seres humanos, todos nos vemos afectados profundamente por las implicaciones de estos hechos y solo si salvamos nuestra humanidad y la sensibilidad de nuestro lenguaje podremos transmitir ese esfuerzo y contribuir decididamente como profesionales, como comunicadores y como articuladores del lenguaje a una transformación real de la sensibilidad y a una transformación real de la sociedad.